y como siempre ahora les hacemos compañía con este micro de luthier jorge axe donde vamos a interpretar en una guitarra por supuesto construida por jorge el estilo pampeano del maestro Abel Fleury Abel Fleury Abel Fleury Gracias por ver el video. Y entonces seguimos juntando esperanzas con todos estos jóvenes que participan desde cada provincia natal en este Precoz King que ya lleva 37 ediciones. Un Precoz King por supuesto que alberga la esperanza de surgimiento artístico, así como lo han hecho casi el 90% de los artistas que hoy veneramos, que hoy admiramos en la música popular argentina. Bueno, estos jóvenes también a través del Precoz King tienen la posibilidad de que ustedes lo descubran. Se trata ahora entonces de otro rubro ganador, en este caso conjunto de Malambo, Grito Nativo, Seditiusengó, provincia de Buenos Aires. Adelante. Gracias. 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 Voces Records presenta... A Edgardo Cabral Homenaje Los caminantes de siempre presentan su primer trabajo discográfico Como lo hiciera mi padre Consígalo en todas las disquerías del país Voces Records presenta El nuevo material de Chaco Castillo Con estirpe surera Poncho de fleco torcido Si habrá sido codiciado Cuando me han visto montado En un pingo coscoje En todas las disquerías Pediraba como un sueño No podía creer Que estuvieras a mi lado Para darme tu querer Que estuvieras a mi lado Para darme tu querer Ya está en todos los kioscos Revista Todo Folclore y Tango Con toda la actualidad nacional Notas, entrevistas, galería de personajes Biografías, encuentros, festivales y más Mucho más Revista Todo Folclore y Tango Dedicada a difundir nuestra cultura popular Voces Records presenta El último material discográfico de Carlos Torres Vila Por siempre romántico Consígalo en todas las disquerías del país Voces Records presenta ¿Qué quiere que le diga? A Marcelo Verbel en vivo Su último material discográfico ¿Qué quiere que le diga? Todas sus hermanas Y ofreciéndolo en todas las disquerías del país De hecho, entrañas A la vuelta Y todo que es nada De prestario Y el niño del sur Suspiraturas Hojas doradas Por la muerte Chispeante En la brisa Sin destino Sin final Y el loco